Desde Urdina Rain, Estación Meteorológica e Hidráulica, Municipalidad Urdina Rain, base de datos del Servicio Meteorológico Nacional, para comentarles los datos actuales del tiempo y cómo vienen los próximos días. En este momento en nuestra ciudad la temperatura indica 19 grados, una décima, el viento a 5 kilómetros este-noreste, les recordamos las temperaturas del día de ayer domingo en Urdina Rain, Región y Zona, la máxima 21 grados 9 décimo a las 12.39 minutos, la mínima 16 grados 4 décimo a la hora 12 y 18 minutos, el viento ayer 25 kilómetros, cuando el reloj indicaba 11.21 minutos, hoy lunes el sol salió 7.31 minutos, se ocultará 19.9 minutos, la luna en fase menguante, la luna salió en los primeros minutos de la madrugada, 0.31, se ocultará luego 13.39 minutos. Hoy lunes en estos momentos tenemos cielo cubierto, nuboso, nubosidad baja, mucha humedad, la visibilidad actual es normal. Próximas horas y en la continuidad de hoy lunes, la situación sin óptica de observación meteorológica nos indica abundante nubosidad, luna, neblinas, viento moderado del este, pero en la mañana no hay lluvia. Para la tarde y noche, cielo nuboso, con alguna inestabilidad débil, que podría traer alguna débil llovizna, viento moderado del este, una máxima de 21 grados, por la noche nuboso y húmedo. Como vienen los próximos días, para mañana martes mínima 18 grados, máxima 21 grados, el tiempo se va a presentar lluvioso, inestable, posibles lluvias y algunos chaparrones por la mañana y hacia el mediodía y parte de la tarde, viento noreste por la noche nublado. Para el día miércoles también, mínima 18 grados, máxima 23 grados, desmejorando con tormentas aisladas y en la tarde puede haber lloviznas aisladas y vientos moderados oeste. Para el día jueves, tormentas aisladas por la mañana, inestable, ya no son tan importantes, mínima 19 grados, máxima 20 grados, viento noreste. El día viernes solamente nuboso y alguna inestabilidad débil, mínima 19 grados, viento sudoeste. La estima y como estima, para el fin de semana, sábado y domingo, se espera buen tiempo, parcialmente nublado y descenso de temperatura. Esto se va a prolongar la falta de lluvia, de acuerdo a lo que vemos en los mapas, por lo menos 10, 15 días más casi seguro, unos 15 días más, y esto es oportuno para la gente de campo que está esperando que el tiempo lo acompañe para iniciar la siembra de trigo. Acá en Entre Ríos se va a apostar mucho a la siembra de trigo. Además, pastura, que está muy falta de pastura, y por otra parte, a rehabilitar la parte económica que tanto han perdido en la última temporada con esta sequía agobiante. Por otro lado, las condiciones del tiempo nos indican que va a normalizarse el tema de lluvia, va a minorar, va a haber descenso de temperatura con máxima que no van a superar los 18 o 19 grados, esto dentro de unos 15 días, y va a mantenerse con el tiempo bastante la atmósfera normal, porque las temperaturas oceánicas del Pacífico también van a estar normales, y esto no va a alterar. Por otra parte, hay que prepararse porque se aproxima el invierno que puede ser variable, la primera parte puede ser fría, pero la segunda parte del invierno, antes de terminar, comienza ya a estar con temperaturas superiores a lo que corresponde al invierno, y la futura primavera, en su primera parte, presente temperaturas de la corriente de la niña, o sea, temperaturas más elevadas que lo normal. Eso es un estima, y como estima, en próximas conexiones con Radio Total, lo estaré aclarando con más detalle para la amable audiencia de Total, en la histórica ciudad de Uruguay, y en toda la zona que sintonizan Radio Total. Cualquier pregunta que desea realizar el director, señor Juan Isaguirre, con mucho gusto, desde Udina Reyn, estación de la Municipalidad Hidráulica, le vamos a responder. ¿Cómo no, Eduardo? Sí, vemos en las próximas 48 horas un complejo panorama de precipitaciones, sobre todo en un sector que ya fue castigado como el centro oeste, digamos, todo de norte a sur, casi toda la provincia, pero sobre todo en el oeste, con mucha precipitación, que ya estuvo complicado la semana pasada. ¿Tiene el mismo parecer? Digo, aparentemente, tendríamos en los próximos 4 o 5 días, como mínimo 120 a 150 milímetros en total. No sé si llegará a eso, pero en algunas partes puede llegar, pero ahí se corta y ahí vienen los esperados 15 días, sin lluvias, y con descenso de temperatura, que es importante, porque es lo normal para la actual situación de otoño. Está bien. Bueno, coincidimos en gran parte, Eduardo. Claro, claro. Pero bueno, simples observaciones de aquí. Muchos le agradecemos el contacto de cada semana. De la misma manera para ustedes y para toda la audiencia de Total en Uruguay, muchas gracias. Hasta luego.